Para esta semana el precio de la canasta básica aumentó casi 3 córdobas, dos productos subieron su costo como son la chiltoma y el queso que se cotiza en 60 córdobas la libra, indicó Carlos Martínez, miembro del INDEC. En invierno tienden a subir de precios, pero obviamente cuando el invierno ya se va estabilizando estos precios tienden a bajar, ya miramos que por ejemplo aquí decíamos que el repollo ya bajó 10 córdobas, tiene que venirse estabilizando. En el caso del queso, siempre lo hemos denunciado, a ustedes les contan, nosotros vamos a los puntos de referencia, vamos al sector productivo y todo, hay suficiente abastecimiento de este producto. Casualmente el domingo que se dio esta alza, de ayer para hoy digamos, nosotros fuimos al mercado Israelite, fuimos al mercado oriental, fuimos al mercado de Montenegro que es donde desembarca la mayor cantidad de queso que viene del sector de la montaña, están llenos de queso. Un problema que ya se trata, y siempre lo hemos dicho y denunciado, especulación con el precio y acaparamiento del producto para obligar a la población a pagar el capricho del precio que ellos quieren vender. Asimismo agrega que unos 5 productos bajaron su costo y 16 mantienen su precio. 5 productos bajaron de precio, que son el frijol, un córdoba a la libra, bajó el azúcar 50 centavos, el aceite chorreado, que recordemos que hace aproximadamente estos meses estaba a 90 córdobas el litro de aceite, hoy lo tenemos a 62 córdobas, bajó 6 córdobas el litro de aceite chorreado. La cajilla de huevo, recuerdan ustedes que la tuvimos hasta en 150, 160 córdobas, hoy está a 125 córdobas. Estos precios siempre monitoreados en el mercado oriental, que es nuestro mercado de referencia a nivel nacional, es el mercado más grande a nivel nacional y centroamericano, y es donde vamos el 90% de la población a adquirir estos productos. El repollo, que para esta época de invierno estuvo súper caro, recuerdan ustedes hasta 50 córdobas, hoy está a 30 córdobas, bajó 10 córdobas para esta semana. Y la estabilidad la vemos en los restantes de 16 productos que componen la canasta, el arroz, la postre, el repote, cerdo, pollo, chuleta, leche, maíz, plátano, la tortilla, el pinolillo, pasta alimenticia, pan, tomate, cebolla, papa y naranja, que están manteniendo su precio estable en relación semana a semana que nosotros lo venimos monitoreando, eso es muy importante. Noticias 12, Darlen Tellez.